Muy buenos días, queridos niños de Iniciar, les saludo a la profesora Rebeca del Colegio Matemático Honores y esta mañana vamos a ver en el curso de personal social, ¿no? Los padres de Jesús, ¿no? Nosotros ya hemos visto, ya sabemos lo que es el nacimiento de Jesús, cuando José y María huyen, ¿no? A Belén, ¿no? Jerusalén para que María traiga al mundo a Jesús para que naciera. Sabemos también de que ellos se hospedaron o se alojaron en un establo y que Jesús nació en un pesebre donde se preparaba la comida para los animales. Él nació ahí. Él nació muy humilde. Quienes lo rodearon y lo visitaron primero fueron los animalitos del establo, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿no? Hoy vamos a ver un poco quiénes eran sus padres, ¿no? A qué se dedicaban, qué hacían, ¿no? Por eso el título se llama Los padres de Jesús. El padre de Jesús se llamaba José y su madre María, ¿no? Ellos fueron los padres de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Pero ya sabemos la historia, ¿no? De que el ángel, ¿no? Le anunció a María por órdenes de Dios de que ella iba a concebir a el Salvador, que era Jesús, ¿no? Y también le habló a José, que era el novio de María, ¿no? Que lo recibiera como hijo de él. Y así fue, ¿no? Todos felices recibieron a Jesús, ¿no? Entonces, estamos viendo que José y María son los padres aquí en la tierra de Jesús, ¿no? José era carpintero, se dedicaba a hacer mesas, puertas, sillas, bancos, ¿no? Y por ahí también hacía unos juguetes de madera. A eso se dedicaba José, ¿no? Que cuando ya el niño Jesús iba creciendo, ya estaba así de cinco años como ustedes, de seis, siete añitos, ayudaba a su padre José en la carpintería, porque él era carpintero. María era una señora ama de casa, ¿no? Ama de casa quiere decir la que está en el hogar haciendo las cosas de la casa. Ella lavaba, ella cocinaba, ella haciaba la casa, ¿no? Hacía ricos panes, ¿no? Cuenta la historia de que hacía ricos panes. Ella se dedicaba al hogar. Ellos juntos le dieron mucho amor, ¿no? A Jesús, ¿no? Mucho amor en cada momento de los pasajes de la vida de Jesús, ¿no? Ellos estaban destinados a estar a su lado de Jesús aquí en la tierra hasta los últimos momentos, ¿no? Esa es la familia o los padres de Jesús, ¿ve? Aquí tenemos en la imagen a José y María, ¿no? En su libro o PDF o si ya no lo tienen, ¿no? Pueden ustedes dibujar a José y María como padres del niño Jesús. Bueno, chicos, no vamos a dejar mucha tarea, muchas cosas que hacer porque sabemos que estamos en la semana de aniversario y tenemos muchas cosas pendientes por hacer. Bueno, entonces yo me despido. Será hasta mañana. ¡V아, sí! ¡Va, sí! ¡